Diario de México Son sus sicarios, secretario Tuve la misma sensación desde que era un funeral Era la rueda de prensa para dar a conocer tu paradero El de tu cuerpo, el de tu ausencia Se inhuman para deshacer los restos Los rastros de evidencia que dan fin a tu vida Tu muerte es la nuestra La del periodismo en este pueblo Nadie lo creyó y todos lo sabemos Pero todos callamos hasta la palabrería hueca que estupía su boca Nadie lo cree Se lo juro a tu memoria que moríamos de rabia Y la labia insuficiente para haberles contestado Y es más ruin su crimen Ni siquiera ellos soportan su cara de vergüenza De ser los parapetos, los títeres más bajos Ineptos médicos de la peste que no sirven más que para decir que no saben hacer nada Y hoy te lloro, te lloro Por ser tú, por ser tú Todos lo sabíamos y entre los mismos distintos Como si la esperanza de que el cuerpo se levante de un letargo Como si el calvario no lo fuera Como si la esperanza no se perdiera y supiéramos que vas a regresar Ahora eres rama verde del olivo Que corona la frente de los vivos Y marcan de pena la falta de su astucia Por darnos la carne de cañón de los sicarios Y de antos mandatarios que ocultarán tu suerte Así tu suerte fue Que los sicarios de ese imbécil secretario Te encontrarán con la verdad en la boca Son tus sicarios, secretario Son tus sicarios Fuerte, justicia Justicia, 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 justicia... Gracias por ver el video